Hechizos de Harry Potter para el cáncer de colon. Ganoderma lucidum sirve para quitar los pólipos y curar el cáncer de colon. Como dice el título, pues esto parece un hechizo de Harry Potter, pero no es así. Es el nombre de un hongo. En realidad es un hongo que se ha utilizado por muchos años en la medicina oriental y que muchos dicen es la cura para el cáncer de colon y rey. Pero se preguntarán por qué demonios les voy a hablar de esto. La verdad es que no tiene mucho sentido. Sin embargo, todo esto surge porque, como saben, tengo un canal, bueno en realidad dos, en donde explico, por un lado, las enfermedades del aparato digestivo, todas, gastritis, colitis, todas estas que todo el mundo puede padecer y otro específico para pacientes con cirrosis. Y bien, en fechas recientes detecté una persona que, de manera muy alevosa, se dedica a promocionar la venta y consumo de este hongo para temas muy específicos como el cáncer y los pólipos del colon. Así que en mi labor de detective, lo primero que hice fue contactar al vendedor por el teléfono que siempre deja en los comentarios. Lo primero es que no recibe mensajes por WhatsApp, lo cual de verdad ya es un poco extraño. Marqué a ese número para pedir información y el teléfono se reportaba fuera de servicio. Ahí me pregunté cuál es el objetivo de estar poniendo spam en mis videos si no es capaz de vender un hongo, pero bueno. Buscando en internet detecté que tienen más números, incluso algunos están asociados con clínicas, clínicas entre comillas, que se encuentran en la frontera norte de nuestro país. En este momento la verdad es que me harté de andar viendo al tipo este y lo que hice fue concentrarme en nuestro actor principal que es el Ganoderma lucidum. En la literatura médica hay muchos casos de investigación, obviamente sobre todos los tipos de cáncer, desde el cerebro hasta la piel, hasta los pies, los huesos, todo, todo, todo. Probablemente sea uno de los ámbitos más importantes de investigación y con más avances a nivel mundial. Y revisando en detalle qué información había sobre el hongo Ganoderma lucidum, encontré dos estudios más o menos recientes, uno del año 2017, que se realizó en ratones. Yo me pregunto, ¿cómo es que los ratones ven Facebook y andan comprando el hongo? Si aparte es bien difícil encontrar al vendedor, pero bueno. Lo que ocurrió con estos ratones es que se les suministró una cantidad controlada del compuesto activo del Ganoderma lucidum en alcohol, en etanol. Yo creo que acabaron un poquito tomados esos ratones. Y encontraron que podría ser útil como quimio prevención y adyuvante en la terapia de cáncer incolon y recto. Sin embargo, algo que ya hemos discutido en otros podcast es que la información que sale en estudios francamente experimentales, como lo son en ratones, nunca, nunca, nunca o pocas, pocas, pocas veces van a tener un efecto o un impacto en los seres humanos. Por lo tanto, lo que leamos en animales no podemos jamás pensar que va a llegar a los seres humanos. De hecho, es lo menos probable, porque además tenemos comportamientos biológicos diferentes. Después encontré otro estudio que también se realizó en ratones del año 2019. Y aquí mostraron que podría ayudar a reducir los efectos adversos de algunas terapias para el cáncer. Probablemente esto, de alguna manera, podría ser promisorio para mejorar la calidad de vida de los pacientes que, como saben, pueden afectar mucho su calidad de vida por las terapias antineoplásicas. Todo esto suena muy agradable, suena muy bien, pero sepamos esto. Estos estudios se encuentran en una fase completamente temprana de laboratorio. Faltan decenas de años de camino para poder demostrar su eficacia en los seres humanos. Obviamente estos estudios se realizan en centros de investigación. Estamos hablando de cuestiones como la vida cotidiana. Y menciono esto porque, a pesar de que estos vendedores digan que es una cultura y una cura milenaria, no quiere decir que esto ya esté comprobado y que sea eficaz. De hecho, es poco probable porque ni siquiera hay muchos estudios en relación a ello. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Si ustedes recurren a tomar un medicamento o suplemento del Ganoderma lucidum que les vendan por internet o el primo de un amigo, se están exponiendo a muchas cosas. Primero que les estén vendiendo algo que ni siquiera sea el famoso hongo. Y en el mejor de los casos les estén dando agua con azúcar. Pero lo más grave sería que les estén vendiendo sustancias tóxicas para el organismo. Puede que estén consumiendo algo que esté elaborado en condiciones completamente carentes de higiene. Ya que la elaboración de estos productos no está regulado por ninguna autoridad. Estos suplementos no reportan los ingredientes y la concentración de los mismos. Por lo que podríamos presentar efectos adversos importantes que podrían ir desde la diarrea hasta el daño hepático. Y finalmente, este hongo Ganoderma lucidum todavía no está reconocido como un fitofármaco. Así es como se le conoce a los medicamentos que proceden o derivan de algún compuesto natural. La recomendación de siempre es que no expongan su salud con productos de dudosa procedencia. No malgasten su dinero. Y cualquier cambio que quieran realizar en su tratamiento es mejor consultarlo con su médico. Gracias. Gracias. Gracias.